Pueden sentarse. Hemos proclamado las lecturas del séptimo domingo de Pascua. Pueden decir ustedes, en otras iglesias, en otros calendarios, se está celebrando la ascensión del Señor a los cielos. Es cierto, pero por un decreto de la Conferencia Episcopal, desde 1995, está establecido que el jueves se celebre la ascensión del Señor. Y el domingo, hoy, el séptimo domingo de Pascua. Siguiendo ese decreto, pues por eso estamos nosotros celebrando, el jueves celebramos la ascensión del Señor, y hoy, domingo, el séptimo domingo de Pascua. Pero varía, en algunos países, en algunas diócesis, también celebran hoy, o celebran hoy la ascensión del Señor. Pero por eso es la que ustedes pueden escuchar, que son otras lecturas, son las del séptimo domingo de Pascua. Y nos hablan de la unidad, el Evangelio, sobre todo. Padre, dice el Evangelio, que todos sean uno. Que ellos sean uno, como nosotros somos uno. Hablar de la unidad en la Iglesia es algo fundamental. No es uniformarnos, que todos vamos a pensar igual, que todos vamos a caminar igual, que todos vamos a hacer las mismas cosas. No es una estrategia, ni tampoco es una estrategia. La unidad viene de la Trinidad. Somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por eso somos Iglesia. Porque somos bautizados en nombre de la Santísima Trinidad, que es perfecta unidad. Por eso nosotros somos expertos en la unidad y en la comunión. Porque estamos llenos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, es estar en Dios. Es la santidad. Dice Santa Teresa de Ávila que donde está Dios es el cielo. Y Dios está en la unidad. La palabra diablo, diábulo significa división. Donde está el diablo hay división. Y donde está Dios, está la unidad. Donde está Dios es el cielo. Y en esta semana, el jueves pasado, que celebrábamos la Ascensión y las iglesias que lo celebran hoy, Jesús nos enseña el camino al cielo. ¿Por qué? Porque Jesús nos da la fuerza para permanecer unidos. La fuerza para perdonarnos. Mucha gente hoy se mira como al otro como enemigo. Si hace cosas diferentes o piensa diferente. O tiene otra posición económica o política o de pensamiento. Lo mira como enemigo. Pero tenemos que vernos desde el perdón. Jesús nos da esa capacidad del perdón para poder unirnos. Jesús nos da ese camino al cielo. Nos da la capacidad de amarnos. Nos enseña a orar. Él es nuestra esperanza. Jesús subió a los cielos. Él nos enseñó el camino al cielo. ¿Cómo llegar al cielo? Hay una anécdota del patrono de los sacerdotes, San Juan María Vianney, que cuando el obispo lo nombró párroco de la parroquia de San Juan Bautista en Arras, es un pueblito perdido en Francia. Él no conocía. Y entonces le dice al obispo, tenés que estar allí. Y se va, él toma el camino. Y San Juan María Vianney se va, pero se pierde en el camino. No da con la parroquia. No sabe dónde está. Y entonces le pregunta a un joven que estaba pastoreando ovejas, un campesino, un pastor, dicen que se llama Antonio. Le pregunta a San Juan el padre, mira muchacho, le dice, ¿podés decirme dónde está la parroquia? Y el muchacho le dice, claro. Y le indicó dónde está la parroquia. Y le contesta a San Juan María Vianney, ya que vos me has enseñado dónde está la parroquia, yo te voy a enseñar el camino al cielo. Y dicen que San Juan María Vianney, cuando llega a la parroquia, comenzó a orar por todos sus feligreses. Que por cierto, andaban desviados. Había muchos burdeles, muchos bailes, cantinas, todo tipo de desórdenes. Y San Juan María, ¿cómo hizo que llegaran al cielo? No solamente regañándolos, o no regañándolos, sino que dice que San Juan María Vianney comenzó a orar. Y pasaba toda la noche orando. Miraban al cura de Ars, a San Juan María Vianney, que rezaba por sus feligreses para que se convirtieran. Y daban la mañana y miraban que siempre seguía el párroco rezando y las gradas del templo llenas de lágrimas del párroco. Y a las oraciones añadió sacrificios, ayunos. Todo decía para que se conviertan mis feligreses. Les enseñaba el camino al cielo. Tenemos que trabajar por alcanzar el cielo. Que es, como dice Santa Teresa de Ávila, poner a Dios. Donde está Dios es el cielo. Implantar a Dios en la tierra, en tu familia. Implantar a Dios en nuestro barrio, en nuestra sociedad. Y San Juan María Vianney le enseñó el camino al cielo a muchísimas personas. Le pedimos a San Juan María Vianney que nos enseñe el camino al cielo. Que nosotros tomemos ese camino. Y que cada uno de nosotros también enseñe el camino al cielo a muchas otras personas. También tenemos al Beato joven, jovencito Carlos Acutis. Se recuerdan que hace poco fue beatificado por el Papa Francisco un joven. Este jovencito tiene unas frases muy bonitas y unos hechos muy bonitos. Él iba a misa todos los días y se quedaba delante del Santísimo siempre en oración. Y él afirma que la adoración eucarística y la eucaristía diaria es la autopista al cielo. Es una autopista al cielo. También Carlos Acutis nos enseña el camino al cielo. También va a decir que el rezo del rosario este joven rezaba el rosario todos los días. Que el rezo del rosario nos conduce al cielo. Y para animarnos en este camino al cielo recordemos también a Madre Santa Teresa de Calcuta que en el cuidado a los pobres a los enfermos a los ancianos ella nos enseña que ese es el camino al cielo el camino del servicio el camino del amor el cuidar al más necesitado ese es el camino al cielo. ¿Y para qué se fue al cielo Jesús? No para dejarnos solos. Él sigue caminando con nosotros. ¿Y cómo sigue caminando con nosotros? Intercediendo por nosotros. dice San Pablo que Jesucristo está día y noche delante de Dios Padre con los brazos alzados rocando y diciéndole al Padre Padre Dios mira mi pecho abierto mi herida mira mis manos los agujeros de mis manos y te pido por estos hermanos que están ahorita en catedral y te pido por y dice el nombre de cada uno de nosotros que estamos en el mundo Padre por mis llagas por mi sangre perdónales no les tomes en cuenta sus pecados yo he pagado por ellos con mi sangre sálvales tráeles al cielo día y noche Jesucristo está intercediendo por nosotros eso es lo que hace Jesús no nos deja solos sino que está intercediendo con sus brazos alzados por nosotros y es algo que decía Santa Clara de Asís Santa Clara de Asís va a hacer los monasterios no de vida activa sino de vida contemplativa que pasen rezando día y noche y dice ¿por qué Santa Clara? dice Santa Clara que hay mucha gente que no reza a veces ni nosotros que estamos en la iglesia y creemos en Dios a veces se nos olvida rezar hace cuánto tiempo no rezas pero otra gente que está más alejada de Dios y de la iglesia nunca reza más bien blasfema más bien asesina más bien odia más bien maldice y entonces dice Santa Clara el mundo está desequilibrado y puede hundirse porque hay mucha gente que no reza y hace el mal nosotros tenemos que rezar por los que no rezan para equilibrar el mundo sino el mundo se hunde entonces la oración nuestra queridos hermanos que nos invita el Señor no solamente a las monjas clarizas rezar día y noche sino a todos nosotros se nos invita a estar en constante oración y rezar por los que no rezan ese es el sentido también de la oración del de los sacerdotes que se comprometen ya desde que son diáconos prometen rezar la liturgia de las horas todos los días no es solamente una piedad personal sino que se reza por todo el mundo esta misa como todas las misas son ofrecidas por la salvación de todo el mundo es decir nosotros rezamos las clarizas de una forma especial día y noche por los que no rezan para salvar al mundo y así está Jesucristo también intercediendo por nosotros también pues nosotros para que las personas alcancen el camino al cielo para que lleguen al cielo recemos por ellas quizás alguna persona o muchas personas o millones de personas nunca van a pisar una iglesia ni van a a escuchar la palabra de Dios pero nosotros intercedemos por ellas y Jesucristo dice yo ya pagué por ellas porque él murió por todos los hombres no solamente murió por un pueblo por una raza por un grupo no solo murió por nosotros que estamos aquí sino que por todo el género humano y nosotros rezamos por todos intercedemos por todo el mundo que Jesús que nos enseña el camino al cielo que San Juan María que nos enseña el camino al cielo que Carlos Acutis que dice que nos enseña la autopista para llegar al cielo que Madre Teresa de Calcuta que Santa Teresa de Ávila que Santa Clara y que todos los santos y que la Virgen Santísima también que nos enseña el camino al cielo nos ayude a la Virgen Santísima la llamamos en las letanías puerta del cielo puerta del cielo dicen que cuando San Pedro no deja entrar a alguien al cielo la Virgen escondidita le abre la puerta al cielo y nos deja entrar que la Virgen Santísima también nos ayude a buscar este camino al cielo a trabajar por el camino al cielo y para interceder para que muchos todos todo el género humano encuentre la salvación en nuestro Señor Jesucristo continuamos nuestra celebración hacemos juntos el credo la profesión de fe nos ponemos en pie de fe Gracias.